Arcanos.com. La mejor lectura de tarot a nivel mundial. El mejor horóscopo de hoy. El mejor horóscopo de mañana. Jueves 28 de octubre de 2021. Virgo. Hoy. De manera directa y sin ambajes. Es como debes enfrentar las situaciones en el ámbito financiero. Virgo. Mañana. Tendrás que forzar ciertas cosas para obtener resultados positivos en la profesión. Lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos cada día en Arcanos.com. Para leer la predicción completa y leer todos los horóscopos, ingresa a nuestro sitio web.